Música Yo quiero estar bonita solo para ti Sueña la música, comienza la fiesta Miro tus ojos, te siento muy cerca Tú sonriendo tomarás mi mano Y juntos miraremos el azul del mar Qué linda fiesta para soñar Qué bello día, qué felicidad Qué linda fiesta para soñar Que nuestro amor nunca terminará Qué linda fiesta para soñar Qué bello día, qué felicidad Qué linda fiesta para soñar Qué linda fiesta para soñar La música de una canción Se deja oír Qué linda fiesta para soñar Qué bello día, qué felicidad Qué linda fiesta para soñar Que nuestro amor nunca terminará Qué bella fiesta para soñar Qué bello día, qué felicidad Qué linda fiesta para soñar Qué linda fiesta para soñar Que nuestro amor nunca terminará La, 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 la la, 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 la la, la, la AAA